El tiempo apremia. Equipos de rescate de Estados Unidos y Canadá multiplicaban el martes sus esfuerzos para encontrar un pequeño submarino con cinco personas a bordo, desaparecido en el Océano Atlántico cuando partió para explorar los restos del transatlántico Titanic. El sumergible operado Pro-Shangate Expeditions comenzó su descenso el domingo por la mañana y perdió contacto con la superficie en menos de dos horas después. La Guardia Costera estadounidense admitió que las operaciones de búsqueda supervisadas en la ciudad de Boston eran complejas por tratarse de una región lejana. Las tareas abarcan una región de unos 1,450 kilómetros al este del Cabo Cod a una profundidad de 4,000 metros. El buque fue diseñado con una capacidad de mantenimiento de 96 horas si hubiera una emergencia a bordo, por lo tanto estamos utilizando ese tiempo. Hacemos el mejor uso de cada momento de ese tiempo para localizar el buque. Entre las personas que viajaban en el submarino figura el millonario y aviador británico Hamish Harding, presidente de la empresa de jets privados Action Aviation. La familia del conocido empresario pakistaní Shahzada Dawood, vicepresidente del conglomerado Engro, informó que él y su hijo Sulemán también iban a bordo. Los restos del Titanic, hundido en 1912, fueron descubiertos en 1985 a 650 kilómetros de la costa canadiense, a una profundidad de 4,000 metros en aguas internacionales del océano Atlántico. Desde entonces buscadores de tesoros y turistas visitan el área.